Pero bueno, ya hay entonces que nos dice pinche guardabosques que nos subamos que había un putero de frío. Bueno, de aire. De aire. De aire. Déjame el relato. Bueno, así hacemos al menos el recorrido. Ya nos empezaron a atacar los pinches maestros en el Franco. Ya subimos y abajo se quedaron otros tres güeyes de mi escuela, que venían por separado. ¿Eran de tu escuela? No, por separado. O sea, venía con mi escuela. Ya subimos y estábamos poniendo quesadillas acá arriba. Y llegó la pinche policía, ambulancias y un chingo de madre. ¿Por qué tengo esta madre en mi espalda? Ahí fue cuando te hice cuenta. Llegaron los policías y ambulancias y se estacionaron acá arriba. Qué pedo, vamos a ver güey. Fuimos el pinche guardabosques que nos sacó, nos dijo que a lo vez que dejamos abajo, que les haya caído un tronco encima de una mamadosa. Una mamadosa. Y a subir 365. Y a subir 365. Yo pensé que eran todos de corrida. Ni ahogada. Ni ahogada. Ni ahogada. No, yo creo que ahogada es detalle, pero el incendio es mejor güey, porque el pinche... Porque todo el pinche... Calor. Humo, no. Por el humo te vas, te asfichas antes de que te toque el fuego. Ya me cansé. Cuentos vale, cuentos. Pero es que por fumar ya no aguanta el paso güey. No, si aguanto güey. No, si aguanto güey. No, si aguanto güey.